Mujeres, bucal, mallarmas, pasión de los sinaloeses Norteño, banda y corridos para empezar el ambiente Lavado sabor a coco, lo que rola entre mi gente Andamos bien arreglados y no vestimos de marca En naves siempre volamos y papeles no hacen falta Tampoco somos pilotos, somos gente arremangada Pechera bien ajustada y un triple de alto poder También traemos azucar a tierra en lo proteger Paseamos en caravanas, de negro nos han de ver ¿Qué tal mi raza? Soy su compa Chuyo Relas Le traigo mi música con los pinces de Bryce Y por un culiaca copa